Las habitaciones de la residencia Miramar disponen de terraza pequeña amueblada con vistas al mar y a la playa de San Vicente de la Barquera, una apacible localidad costera. La conexión wifi es gratuita en todas las instalaciones. Las habitaciones están decoradas de forma sencilla y cuentan con televisión de pantalla plana y baño privado con artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. La residencia Miramar está adaptada para personas de movilidad reducida y tiene ascensor desde el garaje del hotel. El hotel se encuentra a 60 kilómetros de Santander y a 90 minutos en coche de los picos de Europa y de los lagos de Covadonga. Además, facilita información turística. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.